Año del 44, el 31 de mayo, nació Don Fidencio Núñez, en el rancho La Toccoja, ayudándole a sus padres, en el trabajo muy rudo, ahí se pasó su infancia, hasta en inviernos muy crudos, pero un día que se enroló, en las filas militares, y el décimo regimiento, en sus filas lo acogió. Y esta canción es para mí, primo Videncio, que Diosito te tenga en su santo reino. El viejo agua se casó, cumpliendo 26 años, con actos de aguas calientes, a siete hijos procrearon, y sus hijos Irma y Mario, Chayó, Oriel y Mimí, Ravidas y Blancasquí formaron, una familia feliz. Con veinte años en el eje, su vida se la entregó, en Chihuahua le sirvió, con todo su corazón. Ahora vive en San José, con su familia feliz, amigo de todo el pueblo, la gente lo mira así. Diosito ya lo llamó, a sus 74 años, su familia está sufriendo, y velándole sus sueños. Y de hecho ya está en el cielo, dando cuentas al creador, y está implorando por todos, nos mande su bendición.